Y solo hasta hoy se pudo terminar la instalación de la máquina que Ecopetrol trajo al país para atender las emanaciones del Pozo Lizama en Santander. Con el cierre del pozo se inicia también la búsqueda de responsables. A causa de las fuertes lluvias en el corregimiento de La Fortuna, donde está ubicado el Pozo 158 de Lizama de Ecopetrol, solo hasta hoy se pudo iniciar las pruebas del Snoopy Unit. La maquinaria especializada de 160 toneladas y 52 metros de altura traída desde Estados Unidos, no solo se encargará del diagnóstico del daño, sino de sellar de forma definitiva el pozo. Una vez la maquinaria logre introducirse, deberá bajar cerca de 3 kilómetros para primero pescar herramienta que se había quedado atorada meses atrás. Así luce el lugar del afloramiento de petróleo crudo ubicado a 220 metros del Pozo 158 de Lizama, luego de que hace una semana dejara de emanar fluidos, aún sin explicación alguna. De acuerdo con Ecopetrol, durante el inicio del Snoopy Unit, operación calificada por la petrolera como de alta complejidad, es posible que de manera temporal se generen cambios y movimientos en el afloramiento. La NH ha sido totalmente diligente en el marco legal a ella asignada. Pero lo mismo no piensa la Procuraduría. Aquí hay indiscutiblemente negligencia muy grande de varias agencias del Estado, aquí hay responsabilidad de Ecopetrol, aquí hay responsabilidad de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entre tanto, la ANLA bajo la resolución 00475 del 6 de abril del 2018, suspendió las actuaciones administrativas relacionadas con ocho bloques petroleros en la zona de Lizama, no solo para Ecopetrol, sino también para Petro Santander, Betra Exploración y Explotación Colombia. Entre los trámites suspendidos está la solicitud de esta semana que radicó Ecopetrol para iniciar pruebas de fracking. No es que prohíba como tal de seguir con actividad, sino que suspende los trámites y actuaciones de la entidad a nivel de evaluación. La autoridad ambiental está a la espera de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos cumpla un requerimiento de información indicando cuántos pozos en el país se encuentran en riesgo o en condiciones similares al pozo 158 de Ecopetrol.